Hay historias que desafortunadamente no fueron un éxito a nivel de audiencia, pero eran de gran calidad. Hoy vamos a hablar de telenovelas que no se convirtieron en clásicos, desafortunadamente, porque tenían todo para hacerlo. Veamos. Amor y Gitano. Fue una telenovela recortada en Televista. La verdad es que la historia pintaba bien. Era una producción sobre gitanos, donde estaba Alejandro Camacho, Mariana Ceoane, Mauricio Islas, ni a todos los ingredientes para hacer un éxito, pero Televista no la dejó crecer. En carne propia. Aunque en aquella época todas las telenovelas triunfaban, por así decirlo, porque era un monopolio, en carne propia no se convirtió en un clásico, a pesar de que Gonzalo Vega fue un extraordinario actor con este personaje. Días sin luna. Algo parecido con en carne propia. No fue un fracaso. Obvio, había telenovelas que funcionaban y funcionaban simplemente por ser un monopolio. La historia era maravillosa. Angélica Aragón, Gabriela Roel y Sergio Goyri eran los grandes protagonistas de esta intensa telenovela. Milagro y Magia. Una producción muy cuidada, y muchos no recuerdan, pero Florinda Mesa, además de haber sido Doña Florinda y la Popis, protagonizó dicha telenovela. Entre la vida y la muerte. Una de las primeras producciones de Angelinesma, con la actuación de Leticia Calderón, Fernando Changuerotti y Sebastián Ligardi. Caminos cruzados. Esta telenovela fue sacada del aire antes de tiempo, a pesar de tener una maravillosa historia, que protagonizó Mariana Levy y Ariel López Padilla. Retrato de familia. Definitivamente, a una de las productoras que no se le hacía tanta justicia es a Lucy Orozco, que justamente con esta telenovela, de verdad era una historia diferente, protagonizada por Yolanda Andrade, Elena Rojo y Alfredo Adame. Si Dios me quita la vida. Esta producción donde veíamos a la maravillosa Daniela Romo, en una historia de época, no fue el éxito esperado, y tuvieron muchos problemas en la producción. La culpa. Telenovela recortada, y no por su culpa, tenía un gran elenco, una muy buena historia, pero en ese momento Televisa atravesaba por una crisis muy fuerte de audiencia, en 1996. La casa en la playa. Cintia Clisbo, Sergio Goyri, Marga López, un extraordinario elenco, pero la telenovela no fue un éxito. Huracán. Telenovela que producía Rebecca Jones y Alejandro Camacho. Protagonizaban Angélica Rivera y Eduardo Palomo. Todo estaba bien, simplemente no hicieron click con la audiencia. Pueblo chico, infierno grande. El gran regreso de Verónica Castro, en una historia cuidada, con buenas actuaciones, buenos actores, buenos libretos, pero ¿qué sucedió? Que la gente estaba acostumbrada a ver a Verónica en otra faceta. Ramona. Telenovela que protagonizaba Eduardo Palomo y Kay del Castillo. La historia era perfecta, simplemente que algo sucedió. El público buscaba otra cosa en ese momento. Producción de Lucio Orozco. Piel de Otoño. Aunque no fue un fracaso, tampoco fue un clásico como lo merecía, protagonizado por Laura Flores. ¿Por qué no se convirtió en un clásico? No lo sabemos. Tal vez pudo haber estado en el horario estelar. Yo no creo en los hombres. La nueva versión que protagonizó Adriana Luvier, al lado de Gabriel Soto, la telenovela tenía todo en perfectas condiciones. Simplemente algo sucedió. El público no la vio tanto y muchos se la perdieron. Para Volver a Mar. Una telenovela que funcionó mucho en redes sociales, que no estuvo en el horario estelar, que tuvo una audiencia aceptable, pero que era maravillosa y que fue ganando auditorio después en otras plataformas. Es mentir para vivir. La telenovela era protagonizada por Mayrin Villanueva y David Cepeda. Tenía todo para ser un éxito, pero no lo fue. Sin rastro de ti. Una mini telenovela que protagonizó Adriana Luvier, al lado de Danilo Carrera. Una buena historia, buenas actuaciones, pero no fue un éxito. Yago. Esta telenovela tenía a uno de los mejores protagonistas que ha tenido Televisa con esta historia, Iván Sánchez. Pero hubo algo que pasó con el público. Los cambios de horario y muchas cosas hicieron que la telenovela fracasara. La candidata. Aunque no fue un fracaso, tampoco fue el éxito que Televisa esperaba. Televisa esperaba que esto fuera un boom. Que se convirtiera en un clásico de la televisión mexicana. De hecho, se deja todavía la duda de si harían la segunda parte. Y no la hicieron. Pero bueno. Protagonizada por Silvia Navarro y Víctor González. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de estas telenovelas crees que merecía ser un éxito brutal? Deja tu comentario. Pero sobre todo necesito la ayuda a través de dos cosas. La primera. Que me digas cuáles telenovelas de TV Azteca o de Telemundo deben estar en una lista similar. Telenovelas que eran muy buenas, pero no tuvieron el éxito que merecían. Y la segunda. Que me ayudes, por favor. Porque estoy en el lanzamiento como cantante. Estoy lanzando mi primera canción. Ya lo había hecho. Estuve cantar hace algunos años. Me retiré por un tiempo. Pero estoy de regreso. Así que en la descripción del video te dejo el link para que vayas y te suscribas a ese nuevo canal. Me apoyes de verdad. Es para mí muy importante. Estoy viviendo un momento muy importante en este sentido. Es emocionante. Es de verdad algo que soñaba hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que todos en algún momento hemos soñado cosas. Y es el momento para pedirte que me ayudes con este sueño. Sobre todo del canto que me ayudes impulsando mi canción. Se llama Se Va Muriendo Mi Alma. En la descripción del video te dejo el link. Y también al terminar este video. Gracias. Te mando un beso enorme. Sígueme en mis redes sociales como Alejandro Zúñiga. O Alejandro Zeta Radio. Suscríbete a este canal. Y nos vemos mañana. Gracias.